Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Públicos, último día del mes, bueno, último viernes del mes de septiembre, por supuesto. Hoy es viernes 29 de septiembre y estamos ya, obviamente, listos para comenzar el décimo mes de 2023. ¿Pueden creerlo, público? ¡Ay, Dios mío! Dijera mi santa madre, se nos ha ido el año, ¿verdad? Ya estamos en los preparativos para Xantolo. Ya viene Xantolo, el Día de Muertos. ¿Y ustedes lo celebran o no, público, aquí en foro? Les presumo que tengo ya público aquí en el foro 6 de Televisión Azteca. Para quien se quiera anotar y quiera venir a hacernos el honor de acompañarnos, pues aquí está el QR, el código QR, para que se pongan en contacto con nosotros. Obviamente, la entrada es gratuita, no tiene que pagar absolutamente nada y pues los esperamos, ¿no? Vamos a pasar un muy buen rato, se los prometo. La historia de hoy, está fuerte la historia de hoy, se los voy anticipando. Pero antes de entrar en materia, vamos a felicitar a Diana García, Community Manager de este programa, quien es nuestra más reciente... Bueno, no. Iba a decir, nuestra más reciente adquisición, pero no, nuestra más reciente adquisición es Arturo Santiago, que está allá abajo, mire. Justo, justo en el marco. Ahí están los dos, los dos últimos, junto con, no, Juan Alberto no. Los últimos, los más recientes son ellos, ¿no? Los más recientes son ellos. Muchas felicidades, Diana, que sigas haciendo tu trabajo como hasta ahora. Y pues mucha salud, ya sabes, es lo que más deseamos en este programa. Y Goretti, bien apuntada ahí, mire, mire lo que trae Goretti en la mano. Fíjense nada más lo que trae Goretti en la mano. Siempre está pensando en comer, ahí está. A dieta, pero comiendo pastel. Muchas felicidades. A nombre de todo el equipo de producción, por supuesto. Y bueno, ahí les va la pregunta, no solamente para las mujeres que nos están viendo en casa, sino también para nuestro público que está aquí en foro. Mujeres, hagan este ejercicio conmigo, por favor. Imagínense que un día llega su esposo, con el que han estado casadas por 25 años o un poquito más, y les dicen que agarren sus cositas y que se salgan de la casa. Porque él simplemente, pues resulta que está bien enamorado. Y no de ustedes, sino de otra persona. Y que tiene todo planeado para que, una vez que ustedes se vayan, pues entre a vivir esa persona a su casa. Que si quieren, le renta un cuartito mientras, pues que ustedes y su hijo encuentran a dónde ir. ¿Qué harían? Se quedaron así todas, mira, como diciendo... Yo no aceptaría, la verdad. ¿Cómo crees? ¿Cómo reaccionarían? Tantos años viviendo con él, yo no aceptaría. ¿No? No. ¿No te saldrías? No me saldría, ni dejara que entraría la otra. Ok. ¿Y qué recurso emplearías entonces? Pues... ¿No la violencia? No, yo creo que acudiría, no sé, a un juzgado o algo. Así es. Para que me amparara. A las autoridades. Muy bien contestado. ¿Usted en casa qué harían? Hoy en Acércate a Rocío. Era una relación buena. Empecé a notar cambios en su actitud. Me duele más lo que le está haciendo a mi hijo. Porque el señor sabe ya que esta niña estuvo con su hijo. ¿Quién dio el primer paso en la relación? Pues yo le mandé la solicitud de Facebook. ¿Por? Lo de Germán fue un desliz. Y lo de Víctor es algo más serio. ¿Qué le está destruyendo la vida a mi hijo por tus tonterías? Elizabeth, has llevado esto demasiado lejos, ¿no? Mi esposo y mi hijo comparten la misma mujer. Es el tema de esta tarde. Y lo que Blanca dice que no va a permitir que suceda, que una querida, así le dice ella, la eche de su casa y ponga además en peligro a su hijo. Bueno, ¿listos para conocer la historia? ¡Sí! Listas están también Irene Moreno, nuestra psicóloga y sexóloga, y Valeria Ortiz, nuestra abogada. Y comenzamos. Mi hijo y mi esposo están enamorados de la misma mujer. Jamás imaginé que Víctor fuera capaz de cambiarme por una mujer más joven. Me enamoré de Elizabeth sin pensarlo. En ella encontré la juventud y el amor que necesitaba. En mis planes no estaba enamorarme de un hombre mayor, pero sucedió y no lo pude evitar. Nunca creí que mi padre fuera capaz de quitarme a la mujer que amo. No le importó engañar a mi madre ni a mí. No los va a echar a la calle. Blanca, de nueva cuenta, te doy la bienvenida y te presento a Valeria Ortiz, nuestra abogada, y Irana Moreno, que es nuestra sexóloga. De hecho. ¿Qué está pasando en tu casa? 25 años de matrimonio. 25 años de matrimonio. Bienes mancomunados. Sí. ¿A nombre de quién está la propiedad? De mi esposo. Pero bueno, están casados por bienes mancomunados. ¿Tienen un hijo? Así es. ¿De qué edad? Son dos hijos. Mi hijo de 23 y mi niña de 18. Ivana. Ivana, sí es. Ivana, de hecho, está a favor de esta relación entre Víctor y Elizabeth. Sí, porque su papá se ha encargado de meterle cosas en la cabeza. No sé qué cosas le habrá dicho a mi hija que la ha puesto en contra y ahora se quiere... Ella acepta esa relación. O sea, ¿tu relación con Ivana hasta antes de que pasara todo esto con Víctor ha sido buena? Pues sí es buena, pero como toda relación con un adolescente es altas y bajas. Tiene como la bruja del cuento porque soy la que pone reglas y la que le dice, ay, pues siempre la tengo pues un poco más resguardada y su papá pues siempre le da permisos a manos llenas. No le pone como un límite. Ok, bueno. Tu relación con Víctor, ¿cómo ha sido? Yo sé que desde hace tres meses, pues a raíz de que ha sucedido todo esto, pues lo has notado distante, raro, pero antes de eso, ¿ustedes estaban bien? Sí, claro, pues son 25... Para haber llegado ya hasta el número 25 de matrimonio, la verdad sí, era una relación buena. ¿No faltas de respeto, no infidelidades? No, nada, 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 nada. Siempre ha sido una relación empática, siempre fuimos una familia armoniosa, entonces de repente empecé a notar cambios en su actitud hace como entre seis, siete meses, como que muy distante. O sea, ya no era tan cariñoso, tan detallista, porque quieras o no, pues sí tenía detalles chiquitos, ¿no? Han cambiado. El detalle es detalle, no importa el valor monetario. Así es, así es. La tensión que te pone, eso es muy importante. El tiempo que te dedica. Así es, aunque sea, pues no todo el tiempo, porque pues él tiene que trabajar, pues yo me dedico a mi casa, a los niños, siempre. Siempre fue así, entonces esa casa la construimos, pues los dos, yo no aporté económicamente, pero moralmente y siempre era la que estaba pendiente, ah, iba a ver el material y que los salvajiles. No, 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 y además tú has sido ama de casa. Ah, claro, sí. Que eso cuenta muchísimo y antes pasaba como que de largo, pero es un gran trabajo saber que se queden haciendo las labores del hogar, cuidando a los hijos. O sea, yo creo que son labores compartidas y que ustedes se pusieron de acuerdo desde un principio así. Así es, fue un acuerdo al que llegamos cuando nació nuestro hijo. Entonces, pues se tomó la decisión de que yo no trabajara para que me encargara de la casa y de la educación de los niños. Sí. Y él iba a ser el proveedor, pues, de todo, ¿no? Ok. Pero yo estaba ahí, pues, apoyando moralmente y, pues, levantando la casa, pues, como tal, como una ama de casa, como una esposa. Siempre he sido muy leal a mi esposa. Entonces, sí me tiene molesta esta situación porque yo no entiendo cómo después de 25 años le di dos hijos toda mi vida. O sea, pues, me encasillé ahí con él, tomé la decisión de que fue por un acuerdo que ambos, o sea, yo ya no trabajé para estar con mi... Muchas gracias. Para, pues, encargarme de mis hijos y así, pero no sé qué es lo que pasó. Ahora, pues... No te he dicho nada. O sea, tú simplemente notaste como que actitudes extrañas, los detalles desaparecieron o fueron menos y lo has enfrentado, le has preguntado algo. Porque sé que te encontraste de pronto con una captura de pantalla, que era el fondo del protector de pantalla del celular y era la foto de Elizabeth. Digo, qué poco tacto, ¿no? Y qué cinismo. Yo no sé cómo... ¿Cómo le llamarían? ¿Cinismo? ¿Poco tacto? ¿Resbalón? ¿Desfachatez? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, como que... Tengo ganas que me cachen, ¿no? La verdad, tengo ganas que me cachen. Tengo ganas... No sé cómo destapar esto y pues mejor lo voy poniendo ahí a ver si me cachan, ¿no? Pues no sé cuál habrá sido la intención de hacer eso y fue la verdad, o sea, no es que yo buscara, sino que yo sabía que había cambios en su actitud y no nada más conmigo, sino en general con los niños, en la casa, como muy distante, siempre en el teléfono. Llegamos a ser, pues ya... ¿Ah, que no lo hacía? No. Es que son tan obvios, de pronto. Sí, pues es que el cambio tan drástico de no hacer esas cosas y de repente todo el tiempo en el teléfono se esconde. ¿Qué excusas te daba? Pues nada, que estaba ocupado, cosas del trabajo, que estaba muy presionado, que le exigen muchísimo más en el trabajo y por eso estaba tan centrado en eso. ¿El gasto te lo seguía dando? ¿Cumplía con sus obligaciones? Sí, con sus obligaciones sí seguía cumpliendo, pero de repente como que empezó a bajar, ay, es que ¿sabes qué? Pues es que hubo unos descuentos y cositas así, que empezaba a poner pretextos, ya no iba al 100% lo que él estaba metiendo en la casa por pretextos que él metía, que le salió un pago, que le descontaron una cosa del trabajo, entonces ese tipo de cosas, pero yo la verdad nunca tuve la duda. O la desconfianza de que algo estuviera siendo el trabajo. Porque después de tanto tiempo, o sea, yo sí me centré y fui totalmente leal a mi pareja. Claro. Porque pues... Yo sí lo amo. ¿Cumpliste con el compromiso que ambos pactaron? Exactamente. Entonces nunca me esperé que me fuera a salir con algo así. Hace dos meses que se destapa todo esto, ¿qué fue lo que destapó? ¿Fue lo de la foto del fondo de pantalla? Sí, fue eso, porque deja su teléfono y se mete a bañar y yo ya estaba pues ya levantada para hacer desayuno, no sé qué, suena su teléfono, entonces yo lo que hago fue, mi reacción fue voltear y a la hora que volteo sale la foto de esta. Pues yo me saqué de donde dije, ¿y esto? No, contestaste. Sí, no, no. No, yo... Y yo creo que eso también es una parte fundamental de una relación. La confianza que tengas con tu pareja. Y el respeto. Exactamente. Si no es mi teléfono, aunque se caiga sonando... O sea, yo no tengo por qué revisar su teléfono, porque yo confío en mi pareja. Claro. Y él debe de confiar en mí de la misma manera que yo lo estoy haciendo, porque yo pienso que debe de ser recíproco. Claro. Entonces, pues sí me sacó de onda, pero lo platicamos y sí le dije, oye, ¿qué pasa con esa foto? ¿Quién es? Ah, no, pues es que es una del trabajo y se puso sola. ¿Cómo se va a poner sola en el fondo de tu pantalla una mujer que es de tu trabajo? Se me hizo algo absurdo. Discutimos y lo dejé así. Pero después yo tengo, pues a mis hijos los tengo en redes sociales y veo que mi hijo postea una foto de esta niña. O sea, ¿tu hijo con ella? Sí. Yo lo que hice... Qué shock. En el momento que suena el teléfono, por sí o por no, para no dejar, yo le saqué una foto a su teléfono para que viera la foto. Claro. Porque yo al momento... Como para comparar. Sí, claro. Y además, a la hora de reclamarle, tuvo la desfatechatez de decirme, ay, no es cierto, eso no es cierto, lo que me estás diciendo no es cierto. ¿Cómo de que no? Aquí está. Claro. Le estoy enseñando mi teléfono sacándole la foto de su teléfono y aún así me lo negó. Y fue cuando dijo que, ay, no, que se había puesto solo, que era una del trabajo, que fue una foto así, que alguien se la envió. Oye, cuando ves la foto de las redes sociales de tu hijo con la misma persona, que es Elizabeth, que trae tu marido como protector de pantalla, ¿cuál fue tu reacción? ¿Les preguntaste algo? ¿Qué fue lo que dijiste? Mi esposo y mi hijo comparten a la misma mujer. Ese es nuestro tema. Increíble, pero es cierto. Me pongo ya a pensar en este universo en el que vivimos, de tantos millones de personas, ¿cómo es posible que padre e hijo terminen interesados en la misma persona? No, pero además, Víctor teniendo un compromiso importante de un matrimonio de 25 años contigo, donde, pues, estaban comprometidos los dos hacia un mismo objetivo y no había habido ningún problema similar a este. Dices que un buen marido, respetuoso, fiel, honesto, proveedor, trabajador. ¿Todo bien? Sí, siempre todo estuvo bien hasta ese momento, hasta el momento en que ya me encontré la foto, pero los cambios ya habían venido un poquito atrás. Ok. ¿Cuál fue tu reacción? Pues, imagínate, Roncio, sí. Me quería morir, me quería volver loca. La sangre, el estómago. Todo horrible, horrible, porque se me vino todo encima. Se acabó todo, o mi mundo, todo se me acabó, porque, pues, imagínate, para mí, desde el momento en que me casí y vinieron mis hijos, mi mundo era mi familia. Claro. Entonces, este hombre derrumbó todo, lo deshizo todo, y no nada más eso, sino no le importa lo que mi hijo siente, porque el Señor sabe ya que esta niña estuvo con su hijo también, porque yo se lo dije. Oye, Blanca, enfrentaste a tu hijo, enfrentaste a Víctor, ¿con quién fuiste primero? Primero fue con Víctor. Porque, pues, a la hora de decirle lo que había encontrado, lo negó todo, dijo que no. Le dije, ¿pero cómo vas a negar algo? Con las pruebas en las manos. O sea, que, ¿qué es? Dime, entonces, ¿qué significa esto que está aquí? Digo, si no tienes nada que ver con esta persona, entonces explícame. Porque yo, en mi teléfono, yo no tengo fotos de nadie, más que de mi familia, mis hijos. No hay menos de protector de pantalla, pones a tu perrito, hasta la cocina, no sé, unas flores, lo que sea, ¿no? Pero nunca de una, de un alguien más. Entonces, lo negó, dijo que no, se hizo como el que no pasaba nada, se molestó, siempre, esa es la manera de defenderse de mis reclamos, de decirle que me dé una explicación a eso, y como no hay una explicación justa, que es lo que hace evadir. Ah, sí, no, estás loca. Es que ahí es cuando viene la indignación, Irene, cuando las personas que se ven descubiertas, en lugar de decir, chin, me cachaste, la regué, perdón, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, te la voltean de una manera que el chicote te sale por todos lados, ¿no? Es bastante común este comportamiento en el infiel, que cuando finalmente es descubierto, algo que generalmente ellos mismos propician, hablo de los o las infieles, las personas que en algún momento realmente están hartas de su relación formal, de su relación primaria, porque lo hemos dicho, o sea, las relaciones son un trabajo, las relaciones implican compromiso, no todo es felicidad y belleza y diversión, porque es la vida real, lo otro es la ficción. Entonces, en un momento determinado, cuando todavía no están muy decididos a tener que tomar esta decisión y volverse el malo del cuento, pues siempre tratan de voltear esta historia o incluso, si ya no les queda otra más que aceptarlo, decir que fue culpa de la pareja, no de ellos, sino finalmente culpar a la pareja porque faltaba pasión, porque no había atención, porque estabas demasiado ocupada cuidando a sus hijos. Esta es una tendencia... Ya no me atendías, esa palabra. De por sí, claro, no me atendías, no me dabas lo que los hombres necesitamos. Estas historias que hemos escuchado una y otra vez, que es revictimizar a la víctima. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando alguien es infiel, está siendo violento con su pareja. Está violentando, digamos, atentando contra el compromiso, contra la familia, y es una manera también, sobre todo cuando se hace de esta manera tan obvia, de violentar a la pareja, a la persona a la que en algún momento le permitieron amor y fidelidad. Pero por otro lado, al negarlo o al culpabilizar a la otra persona, es nuevamente ejercer una violencia para no asumir en ningún momento su responsabilidad. Porque aquí lo que hay que asumir es que hay una corresponsabilidad entre la persona que está siendo infiel y la persona que también aceptó el tener este rol dentro de una relación como la tercera, ¿no? Claro. Ahora, yo tengo una... Bueno, tengo muchas preguntas. No sé ni cómo ordenarlas, de tantas que tengo, en verdad. La primera que se me ocurre preguntarte, Blanca, es, ¿tú hasta ese día puedes decir que estabas enamorada de tu marido? Sí. Sí, yo en ningún momento, o sea, pues... Para mí, yo pensaba que iba a ser viejita con mi marido y que iba a ver a mis nietos. Pues, nunca me imaginé que fuera a pasar algo así. Con esto prácticamente me contestaste la segunda, pero te la tengo que hacer. ¿Y hoy cómo te sientes? ¿Enamorada o decepcionada? Decepcionada. ¿Y ya no enamorada? No. No. Es algo que no es aceptable. Para mí, no es aceptable. ¿Aunque te pidiera perdón? No, aunque me pidiera perdón. Ya me falló esta vez y no nada más a mí. Está fallando a sus hijos, a su hijo. Está con la mujer con la que estaba con su hijo. Y él lo sabe. Y aún así, no le interesa. O sea, no le importa lo que su hijo sienta. Ahí, tú sabes que si te dan en tus hijos, es lo más valioso y lo más doloroso que tienes. Pues te duele más que le peguen a un hijo a que te peguen a ti directo, ¿no? Así es, así es. Entonces, esta situación a mí ya no me afecta. A mí como Blanca, él sí, me dolió mucho, sí. Pero me duele más lo que le está haciendo a mí. Claro. Ahora, ¿tu relación con tu hijo cómo es? Muy buena, sí. Qué bueno. Porque sé que él atentó contra su vida. Sí. O sea, se vieron en una situación bien complicada. Sí. ¿Y cómo reaccionó él? Pobrecito. Imagínate, pues se le vino encima el mundo. No, pero Víctor. Víctor no hizo nada. ¿Cómo? O sea, él dijo, ay, es un ridículo. ¿Qué le pasa? Él está joven, puede buscarse más mujeres. Pero tu marido también es joven. ¿Cuántos años tiene? 43. Sí. Digo, está grande para hacer estas burradas, pero joven sí es, 43 años, ¿o no? Sí, claro. Todavía. Ahora, la siguiente pregunta te la voy a hacer en presencia de Víctor porque me la tiene que contestar Valeria y tiene que ver con esta decisión repentina de Víctor de decir, pues, Blanca, salte de la casa con los niños o con los hijos. De hecho, quiere que se salga solamente con Germán, el hijo que estuvo involucrado también con Elizabeth, porque dice que Ivana se puede quedar, porque ya hizo un trato con Ivana o Ivana ya aceptó la relación. No sé qué esté pasando ahí, pero ¿qué tanto derecho público tiene Blanca de negarse a salir de esa casa? Son 25 años de casados y aunque la casa la compró Víctor, pues, obviamente, ellos están casados por bienes mancomunados. Adelante, Víctor. Me enamoré de Elizabeth sin pensarlo. En ella encontré la juventud y el amor que necesitaba. Sé que lastimé a mi hijo, pero no estoy dispuesto a terminar con mi relación. Mi hijo es muy joven. Él puede encontrar a alguien más. Bienvenido. Muchas gracias, Rosita. Tengo sentimientos encontrados y tengo tantas preguntas. Otras más que se me acaban de acumular, además de las que ya tenía. En tu testimonio dijiste, en Elizabeth encontré todo lo que necesitaba. Según lo que nos acaba de decir Blanca, tú tenías junto con ella una relación estable, una relación de 25 años de matrimonio, donde imperaba el amor, la confianza, el respeto, la comunicación, dos hijos, acuerdos que ninguno de los dos había incumplido hasta entonces. ¿Qué te faltaba, según tú? Mira, ¿no es verdad? ¿Juventud? Sí. Sí, porque viene Blanca a contar su versión de la historia. ¿Y cuál es la tuya? Realmente las cosas no son así. ¿No? Nuestra relación ya estaba mucho, muy deteriorada de hace muchos años. O sea, no es ahorita. ¿Y por qué no le pediste el divorcio antes de eso? Mira, yo siempre traté de estar al pendiente de ella, de mis hijos, de que no les faltara nada. Traté de recuperar mi relación. Es que no se trata de tratar. Se trata de hacer, de comprometerte, ¿no? ¿Y cuando el otro lado no está comprometido? Sí, tú eres el que no tuvo el compromiso. Yo estaba comprometida totalmente. Tú fuiste el que tomó la decisión. Yo buscaba íntimamente, yo buscaba estar al pendiente de ella y de mis hijos y jamás, jamás hubo una reacción de ella hacia conmigo. O sea, ¿ella fue irresponsable en su relación de matrimonio contigo? ¿Ahora me vas a culpar a mí? No, no, no ha sido infiel. Que yo sepa no. ¿Me vas a culpar a mí por la crisis de los 40? ¿De qué forma ella defraudó esa relación que llevaba contigo? Sigue llamando niños a los hijos. Ya son unos adolescentes. Eso cualquier mamá. Ya son unos adolescentes. Eso cualquier mamá. Toda la vida. Aunque no sean niños. Son unos hombres. El muchacho ya es un hombre hecho y derecho. Sí, pero... La señorita también. Pero eso no tiene nada que ver. Yo le reclamaba a ella tiempo. Dame tiempo, dame tiempo de calidad. Ella luego ni siquiera estaba en la casa. O sea, iba y venía y como si me fuera un cero de la izquierda. ¿Y yo no las cumplía? En la casa, claro que sí. ¿Yo no las cumplía entonces? Sí. Yo nunca he dicho que tú no cumplías con lo que tenías que hacer. Por favor. Simplemente lo que hiciste fue romper el compromiso que tenía. ¿Qué compromiso? ¿Cómo que qué compromiso? ¿El matrimonio? ¿El matrimonio? Sí, claro. Sí, sí. Pero compromiso, dijéramos... Oye, no, ¿por qué? De un tiempo para acá, nada. O sea, absolutamente nada. Pero no, no es tu familia. 25 años de matrimonio. Es que mira, yo creo, Víctor, lo que no has entendido es que cuando uno se compromete en un acte de matrimonio, estás firmando una sociedad... Yo estaba enamoradísimo de mi esposa en ese entonces. ¿Hasta cuándo? Hasta hace unos ocho meses que descubrí que podía volver a enamorarme de alguien más. O sea, ¿hace ocho meses? A través de redes sociales. Sí, la verdad sí. Porque te mandaron un mensaje. Me mandaron una solicitud. De amistad y a través de esa solicitud de amistad de alguien que no conocías, empieza, te desencadena todo esto de un romance, la persona, acabo de conocer al amor de mi vida y la persona que me va a devolver la juventud. Te tengo una noticia, la juventud no vuelve. Yo así me siento, me siento joven. No es una pócima mágica. Pero me siento joven, me siento rejuvenecido. ¿Sí? Sí, la verdad sí. Sí, me siento querido, me siento amado por esto. ¿Y tú qué crees que busca una niña que tiene la edad de tu hijo? ¿Qué busca en una persona? Pues tiene la misma, de hecho tiene la misma edad. Me ha demostrado que quiere amor. Ahora, si tú encontraste supuestamente el amor en brazos de otra persona, ¿por qué no finiquitaste tu relación con Blanca en lugar de, pues, emprender una relación extramarital y hacer que Blanca te sorprendiera? ¿Me lo cuentas después del consejo? Porque además tengo que ir con Valeria Ortiz, que es nuestra abogada, porque pues tú quieres sacar de la casa a Blanca y a Germán y que se quede Ivana contigo y que Elizabeth entre al quite, o sea, que Elizabeth sea como que la señora de la casa, como si fueran lapiceros con repuesto, ¿no? Ya se me acabó la tinta. Ah, pues le pongo una nueva y se acabó. ¿Qué tanto derecho tiene Blanca de permanecer en esa casa? ¿Te has puesto a pensar en ello? 25 años de matrimonio, a lo mejor para ti no cuentan, pero para la ley y un juez cuentan mucho. Mi esposo y mi hijo comparten a la misma mujer, ese es el tema. Y bueno, un tema que quedó desde el primer bloque pendiente, que yo dije que iba a tratar en cuanto a entrar a Víctor, es los bienes, la casa. ¿Quién se queda con la casa, Valeria? ¿Quién tiene más derecho que quién en un matrimonio de 25 años con dos hijos, donde pues obviamente Víctor ya no quiere seguir adelante, pero está pidiendo a Blanca que salga de su casa junto con Germán, que es el hijo que estuvo involucrado con esta jovencita llamada Elizabeth? ¿Tiene derecho Víctor a reclamar que Blanca salga o puede Blanca quedarse en su casa, como lo ha hecho siempre? Sí, definitivamente sí se puede quedar. La pregunta es, ¿qué derechos tienen los dos sobre la casa? Pues completamente el mismo, el 50% de esa casa es del esposo, el 50% es de la esposa, pero algo hay que tomar en cuenta. Ella está viviendo violencia familiar en este momento, la infidelidad se considera un acto de violencia para el que lo está sufriendo, como lo dijo bien Irene. Si tú vas a un ministerio público y levantas una carpeta de investigación por ese delito, al fin y al cabo, con un peritaje en psicología estoy segura que tú saldrías violentada y con ese dictamen de violencia, tanto en el área penal o en el área familiar, tú puedes solicitarle al juez penal o familiar que él sea el que salga del domicilio, porque el generador de violencia familiar tiene que estar fuera del domicilio para que siga habiendo un núcleo de paz. Entonces, si me remonto a la pregunta, pues ahí, pues si bien es cierto que les corresponde el 50%, pero si él tiene que salir, bueno, pues ya después lo verá con las autoridades de vender el inmueble para que le den el 50% al señor, pero el que se tendría que salir, así como yo veo la situación, sería él. ¿Qué piensas, Víctor? Como que ya no te gustó, ¿verdad? ¿Lo sabías? Tenía algo de conocimiento. Ajá. Tenía algo de conocimiento, pero lo mismo dijo la licenciada. ¿Y entonces por qué inclusive lanzaste tu al suelo? Yo también puedo poner mi demanda de divorcio. Yo quise hacerlo, yo quise hacerlo de la mejor manera posible para llegar a un acuerdo ella y yo, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero al final de cuentas yo también puedo interponer una demanda de divorcio y, como dice una perito, que también certifica que yo también me puedo quedar ahí, que yo también me puedo quedar ahí. Yo creo que se refiere al peritaje en psicología, pero ese se lo harían a ella para ver si es que sería el mismo derecho, no tengo el mismo derecho de... No, porque tú eres el infiel, ella no te ha sido infiel. Tú eres el violentador ante la ley, ¿cierto? Tú fuiste el que incumplió con todo y además el que está dañando a su propio hijo. O sea, ¿por qué me quiere sacar a mi hijo y a mí? Ya es un señor. Aunque sea... No, no es un señor. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No es un señor. Tiene 23 años ya. O sea, que tiene la misma edad que tu nueva pareja. Sí, la verdad, sí. Ajá. Sí, sí. Y ya tu hijo es un señor. ¿Estudia a tu hijo? Tiene... Estaba estudiando. ¿Qué estaba estudiando? Estaba estudiando. Estaba estudiando licenciatura en Derecho. ¿Y cuándo salió de los estudios o por qué salió? No, dejó por flojera. Por flojera. Ajá. Ve nada más hasta dónde llega esto. Por flojera. No es verdad. No es cierto. Él sigue estudiando. Ah, sigue estudiando él. Sí, claro. Eso no es cierto. Imagínate. Entonces, ¿de dónde salía el dinero que tú me pedías? ¿Cuál dinero? ¿El dinero que tú me pedías para la colegiatura del muchacho? ¿Y tú de dónde crees? Por eso. Por eso, pues, él sigue estudiando. Y al final de cuentas, yo era el transportador. Pero de todas maneras, sí. Y tú me decías, no, él es esto. Ahora, yo tengo que sacar de lo que tú dabas para poderle ayudar a mi hijo. ¿Puede que eso está mal? No, no, no. A ver, eso también está mal. Porque una persona que está todavía en edad para seguir cruzando la universidad, pues, quien está obligado a darle los estudios, pues, es el papá. ¿Cierto? Sí, claro. Hasta que termine la carrera universitaria y se titule. Mientras no haya dejado un periodo largo de tiempo de no estudiar sin una causa justificable, el papá es el que tiene la obligación de mantener. Es que yo no he incumplido en eso. Yo no he incumplido en mis obligaciones. Pues, está diciendo que sí. Yo no he incumplido. Ella lo está diciendo. Dice que no está estudiando. Ni siquiera sabe que su hijo sigue estudiando. ¿Por qué? Porque como él ya no paga la colegiatura, piensa que ya no está estudiando. Yo tengo que ver la manera de seguirle pagándole... O sea, tú sacas del gasto. Sí, seguirle pagándole escuela a mi hijo. Pero entonces no hay comunicación entre padre e hijo. Exactamente. Nunca la ha habido. Nunca la ha habido. ¿Cómo va a haber comunicación, Rocío? Ni con ella misma. Si ve lo que está haciendo, lo que acaba de hacer. No, no, no. A ver, a ver. Me queda claro que en la actualidad, pues, no hay mucha comunicación que digamos, ¿verdad? Pero anteriormente, antes de que pasara todo esto, ¿ustedes se comunicaban o no? Sí, sí había una buena relación. Pues, ¿de qué tipo? ¿De qué hablaban? Hoy por hoy, tu tiempo es por entero para Elizabeth. No por entero. No, bueno, yo sé que tienes... A ver, es que... No por entero. Ay, Víctor, por Dios santo. ¿Ya tienes planes de boda? Claro, yo también tengo derecho de rehacer mi vida. Ya le diste, fíjate, ya le dio dinero para que vaya a apartar un salón para la pachanga. Pero ni siquiera te has divorciado. Pero además, no conoces ni siquiera su familia. Estamos en ese proceso, Rocío. Estamos en ese proceso. Está en ese proceso. Y ya se quiere casar el señor. O sea, está en ese proceso, pero me parece así como que cuando ves las rayas, ¿no? Que dices... Ajá. O sea, te estás brincando todo. O sea, en lugar de primero conozco a la mamá, veo qué onda con la familia, etcétera, etcétera. Mira, las cosas se nos están dando muy rápido. Las cosas se me están dando muy rápido. Yo no sé. ¿Urgencia? Pues no urgencia. Yo no tengo urgencia. ¿No tienes urgencia, tú, de llevártela a vivir a la casa o vivir juntos? Pues parece que sí. ¿O de quién fue la idea de que Elizabeth vaya a vivir a la casa que has compartido 25 años con Blanca? Pues de ambos. De ambos, de Elizabeth y mía. ¿A quién se le ocurrió? A ella. Qué conveniente, ¿no? O sea, ella quiere sacar a Blanca y a Germán de tu casa. Es que ella quiere, ella quiere una relación formal conmigo, ella quiere casarse bien conmigo. Así que tiene que ver, a ver, una cosa es, quiero una relación formal contigo, pero ¿por qué me quiero ir a meter a la casa donde actualmente vives con tu esposa? Porque yo se lo he dicho, o sea, yo todo el tiempo que he trabajado, yo creo que ella merece disfrutar lo que yo trabajé. La que merece. Ella ya lo disfrutó, ella ya lo disfrutó y no lo aprovechó. También se ganó ese 50% que por ley le corresponde de esa casa y de lo que haya, porque si tienen un carro, pues es el 50%, si tienen cuenta bancaria, pues es el 50%, si tienen teléfono, pues lo parten a la mitad y ya nadie hace llamadas. Yo se lo decía a ella, pero no lo quiso, yo le dije, te renta un departamento, vete a vivir juntos. Pero yo, ¿por qué me voy a salir de la casa de mis hijos? El punto es que yo creo que Elizabeth no sabía que no es así de fácil, o sea, tienes que compartir tu 50% más a un estado casado por bienes mancomunados con Blanca, ¿cierto? Y además, otra vez, y eso es de verdad que me hace mucho ruido, ¿cómo voy a estar planeando casarme si ni siquiera, es como agarrar un mecate sin soltar el otro? Por Dios, si no soy chango, ¿no? ¿De liana en liana? A ver, adelante con Elizabeth, por favor. En mis planes no estaba enamorarme de un hombre mayor, pero sucedió y no lo pude evitar. Sé que él podría ser mi padre, pero en el corazón no se manda y en mi vida mando yo. Ahora sé que quiero estar con Vicky y no se vale que Germán me chantaje. Bienvenida, Elizabeth. Primero que nada, les pido por favor que se suelten de las manos. No en mi presencia, por elemental respeto, está la esposa de Víctor y yo creo que sabes que es su esposa. ¿La conocías? Pues no la conocía, apenas hoy... Bueno, las presento. ¿A quién quiere sacar de su casa? No es que la quiera sacar de su casa, es que realmente, bueno, yo llevo ocho meses hablando con Vicky y en esos ocho meses él siempre me dijo, sabes que yo ya me siento solo, yo ya no me siento feliz, ella ya no está, ella ya no... ¿Quién dio el primer paso en la relación? Pues yo le mandé la solicitud de Facebook. ¿Por? ¿Por qué lo vi? ¿Por qué se te ocurrió? Bueno, estaba yo viendo a mis amigos que quizás conozcas y yo lo vi y dije, pues se ve interesante. Le mandé la invitación. Con anillo de casado, pero interesante. No le había visto el anillo. Yo nada más le veo el anillo y se le quita todo el encanto. De hecho, las cosas se fueron dando, platicando, o sea, yo jamás tuve mi intención de enamorarme de un hombre casado. ¿Estás enamorada? Estoy enamorada, estoy enamorada. Estamos. Yo trato también de darme a respetar, porque yo se lo dije, hasta que tú no te divorcies y hasta que tú no... No te viste a respetar mucho, mi hijita, al meterte con un hombre casado, ni que tenía hijos. A ver, ¿de qué respeto estás hablando? Cuando, creo que ustedes tuvieron por ahí un encontronazo, una separación, no sé, y tú buscaste a su hijo, a Germán. Es que yo no sabía que era su hijo. Yo no sabía que era su hijo, yo, bueno... Pero también lo buscaste por redes. Entonces, te pregunto, ¿tú acaso estás en este tipo de páginas donde, este, de apps de citas, de... Pues no, nada más este... Online, no. No. Nada más... Es por redes sociales. Por redes sociales, yo cuando lo vi al portetum me llamó la atención. No te da pena. O sea, no tendría que ser al revés. No, no fue la intención. O sea, yo nada más fue así como de, hola, ¿cómo estás? No, tú dijiste que te resultó interesante. Sí, interesante, pero no fue así como de que, ay, este, lo voy a conquistar. En el momento no fue, lo voy a conquistar, simplemente lo vi y dije, bueno, pues... Y a Germán, porque digo, la diferencia de edades es muy grande. Sí, a Germán, tal vez el parecido con su papá fue lo que puede ser que me llamó la atención. Yo lo vi y dije, bueno, pues... Parecido. Pues Germán es una mezcla de los dos, lo estamos viendo en pantalla. Y aquí estamos viendo a Víctor y estamos viendo a Blanca. O sea, el cabello rizado de la mamá con ciertos rasgos y características del papá. Pues esos rasgitos fue lo que yo... Bueno, lo que a mí me llamó la atención, yo le mandé la solicitud, él se enamoró de mí, yo quise olvidar con él, quise olvidar a Víctor, pero no pude. Entonces, bueno, Víctor y yo terminamos hace aproximadamente... Pero con Germán tuviste relaciones sexuales. Sí, sí, porque yo quería olvidar a Víctor... ¿Y con Víctor no? No, no, porque lo de Víctor es diferente. ¿Por qué con Germán sí y con Víctor no? Porque lo de Víctor es diferente, lo de Germán fue un desliz, fue algo ocasional. Y lo de Víctor es algo más serio. Entonces, yo le digo a mi hijo por tus tonterías. No. Dios mío, a ver, espérame, 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 espérame. Y tú no tienes ni derecho de hablar. Con alguien pasajero, tienes relaciones sexuales. Y con alguien que supuestamente le estás apostando a algo serio, entonces con él no. No, porque aparte es casado. Ya lo dijo. O sea, es casado y yo le dije, hasta que tú no te divorcies, tú y yo vamos a tener una relación bien. Para empezar, ¿por qué te metes con un hombre casado? ¿Qué tipo de educación te has dado? No tienes valores ni escrúpulos. Que Víctor continúe en una relación con una persona que ya sostuvo relaciones sexuales con su hijo. No, mi reina, no estoy ardida. Yo la amo. Después del consejo los escucho y por favor no vayan a estar dando su show de muestras de cariño porque aquí no son bienvenidas. O sea, respeto ante todo, respeto a la audiencia. Y de yo a respirar, mi esposa y mi hijo comparten a la misma mujer. Ese es nuestro tema. Bueno, Elizabeth, créeme que no comprendí y yo creo que no le hace sentido a nadie, el público dice que tampoco, el que pues tomes las relaciones como las estás tomando. O sea, con Germán te fuiste a la cama y con Víctor no. Porque es una relación seria. Sí, y aparte porque está casado. O sea, él y yo empezamos a hablar. Primero éramos amigos, platicábamos. Él me platicaba sus problemas, me decía pues que su esposa no lo atendía, no lo quería. Todo el día en la calle. Ella dice que yo soy una cualquiera, pero ella también es una cualquiera porque yo ya sea una mujer de casa todo el día en la calle. ¿Quién sabe dónde andaba? Estaba a estar todo el día en la calle. ¿Tú cómo sabes? Porque él me lo platicaba. Pues sí. ¿Y él cómo vas a ver si no está ahí? A ver, mujer, yo tengo cosas que hacer. Sí, porque llevo a los niños, llevo a mis hijos. ¿Cuáles niños? Por eso. Y ya están grandes. ¿Cuáles niños? Tú no te metas. Tú no te metas. Tú no te metas. No tienes injerencia en mis hijos ni en mi matrimonio. Tú no eres tú para callar. No tienes nada que decir porque son tus hijos. Y ahora yo voy a decir que prefieras a esta chamaca. Bueno, mira, lo que quieren hacer de sus vidas es un problema, pero... A ver, papacito, te voy a decir algo, sí. Te voy a decir algo. La carne, eso se acaba. Se acaba. Y tú, si doy atención. No, no solo es eso. Hasta el momento. Una atención que no viene. Elizabeth, en lo que te encuentras a alguien que te pueda dar más de lo que te da este baboso. A ver, a propósito de dar más, ya te dio un adelanto para que apartes el salón para la fiesta. Sí, me dio. Y la apartes porque todavía no se divorcia. Si no se divorcia, no se puede casar. Eso es lo que queremos también, que por fin esta mujer le dé el divorcio. ¿Ya solicitaste el divorcio? Ya hablamos, ya se lo había platicado. No, 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 no. Yo pregunto. O sea... ¿Tú ya fuiste, Víctor, al juzgado a tramitar el divorcio? No, no he tenido tiempo. Ah, no he tenido tiempo, pero sí tiene tiempo para andar billeteando y apartar el salón. Para quitarle la escuela a mi hijo. O sea, para... Para darte... Es que escúchate, Víctor, no tiene sentido lo que dices. ¿Cómo pretendes casarte y ya hasta apartar el salón, ponerle fecha cuando ni siquiera sabes, yo que sé, Valeria, un feriado, que se vienen ya, que cierran los juzgados. ¿Cómo te vas a casar sin haberte divorciado? No va a haber ninguna autoridad que, a menos que la compres por ahí, vea algún ficticio. Producido en este país, con dinero todo se arregla. No, fíjate que no. Con todo se arregla con dinero. Fíjate que no. Ahí sí no lo creo porque sería corrupción. Sí, y aparte, él tiene una fecha, me imagino. Los procesos de divorcio, dependiendo del juzgado familiar, hay 42 jueces familiares que administrativamente unos trabajan más rápido que otros. Pero un proceso de divorcio, si tienes mucha suerte, te puede llevar seis meses. Así es. Pero si no tienes suerte y hacemos estrategias para impedir la notificación, te puede tardar un año y medio en poderte divorciar. Y si tú tomas la decisión de la corrupción y casarte cuando estás unido en matrimonio, se llama bigamia, que en el Código Penal está tipificado como un delito grave y que vas a poder adquirir tu entrada al reclusorio por más de seis años. Pero y aparte de ella, tu esposa puede nulificar el matrimonio porque no tendría validez. Así es. Entonces creo que las acciones que están tomando no son correctas y no van a llegar a un buen puerto, ¿no? Pues yo creo que no, porque aparte, a ver, ¿en qué estoy basando una relación, Irene? Imagínate, lo conozco hace ocho meses, pero lo he visto tres veces en mi vida. Fíjate que hay algo y yo me quiero casar. Es algo muy curioso, aquí yo veo el tema del sexo como una moneda de intercambio. Cuando tú me des lo que yo quiero, que aparentemente es destruir tu matrimonio por alguna razón, simplemente por tener ese capricho, por darme ese gusto, por lo que tú quieras, por tener un estatus que a lo mejor en el fondo sientes que no puede tener por sí misma, pues entonces te doy lo que tú buscas, que es sexo, evidentemente. Entonces aquí hay cuestiones que no tienen ningún sentido y por otro lado, Víctor no se hace responsable de nada, ni del matrimonio anterior, ni siquiera de esta relación, porque al momento en que él ni siquiera ha tramitado el divorcio, piensa que todo lo puede resolver, pues no sé, tendrá mucho dinero para poder corromper a tantas autoridades, no lo sé, y que esa es la manera, esa es la estrategia para solucionar los problemas. Queda claro que aquí nadie está enfrentando, ellos dos, básicamente, las situaciones de forma adulta, sino parece todo un juego, un juego de poder, un juego en el que yo no veo claramente dónde está el amor, sino un juego de poder, y en donde además, Víctor, por otro lado, ha despreciado sistemáticamente algo que por lo menos debería de inspirarte respeto, que es tu relación anterior. Si ya no amas a tu mujer, la verdad, las personas podemos desenamorarnos, pero tenemos que guardar por lo menos el mínimo respeto y pudor por la otra persona con la cual compartimos y convivimos. Y otro asunto, el de su hijo, el de Germán, que pareciera que es un desconocido prácticamente para ti, lo desconoces porque estás luchando por una mujer a la que tampoco conoces. Claro. Tu hijo y tú tienen allí algo realmente que solucionar porque esto lo vas a lamentar tarde o temprano. El luchar por el amor, que ni siquiera yo veo aquí el amor de una mujer anteponiendo la pasión por una relación fundamental que es la de padre, tú como autoridad, tú como el ejemplo a seguir, me parece algo muy grave y que finalmente, como bien lo dijo Valeria, no vas a llegar tampoco a buen puerto desde el punto de vista emocional. Claro. Y además, con la pena, Víctor, pero como te expresas tanto de tu esposa con quien conviviste 25 años como de tu hijo Germán, deja mucho que desear. A mí como mujer me crearía mucha desconfianza, me haría demasiado ruido porque entonces, pues, ¿con quién realmente voy a unir mi vida? O sea, habla más de ti que de ellos lo que estás diciendo y cómo te expresas de ellos. Ahora, ¿por qué no le has presentado a tu mamá? Pues porque mi mamá no estaba de acuerdo porque pues obviamente sabía que era un hombre mayor, entonces al principio ella no estaba de acuerdo, me decía que no, que como yo podía andar un hombre mayor. ¿No estaba o no es casado? Pues ahorita ya he hablado con ella y pues ya está tratando de aceptarlo, ya sabe lo de la boda y ya... ¿Cuándo se lo presenta? Pues todavía no se lo presento. Yo le dije que primero se divorcie y ya después ya hacemos todo oficial. O sea, no tiene ni planeado presentarle a tu mamá, pero sí tienes ya apartada al salón. ¿Ya fuiste a dejar el apartado del salón? Sí, mira, lo que pasa es que para organizar una boda pues también se necesita mucho tiempo, mucho tiempo de anticipación. Entonces es lo que yo le dije a Vitor. Pues nosotros planeamos un año, un año y medio casados, aproximadamente un año y medio. ¿Y mientras dónde van a vivir? ¿Te pretenden irte a vivir con él? Mientras que se vaya de la tarea. No se va a ir. El divorcio no se va a ir. Vitor ya me dijo... Tú no tienes derecho de decir absolutamente nada, absolutamente nada. Comórtate como señora, no se ofendan, por favor. Estoy muy molesta porque no se va a ir. Pero si estás pidiendo respeto, yo creo que también tienes que otorgarlo. Sí. Por favor, la ley te respalda y tienes todas las de ganar. No eches las cosas a perder. No te rebajes. En verdad, no vale la pena que te muevas de tu lugar. Tú eres una señora. Sí. Entonces te invito a que te comportes, ¿no? No se va a salir de su casa. ¿Tú entonces pretendes que te renten una habitación? Pues no. El objetivo es que le renten un departamento a ella y a su hijo. No va a ser posible. Porque además... Ese objetivo es tuyo. Él lo pagó. Pero la ley... Eso no importa. No importa. No importa. Y yo se lo propuse a ella. No importa si hacen una marcha. No hay poder humano que pueda impedir que Blanca siga viviendo ahí con su hijo, Valeria. Sí, porque aparte el juez familiar va a proteger a los menores de edad, aunque ya sean mayores, pero al seguir estudiando el juez de lo familiar los considera que siguen siendo menores porque siguen teniendo necesidades económicas. Claro. Y vuelvo a repetirlo, ella está siendo violentada y la van a proteger. Si usted fuese violentada por ella, entonces ahí habría una posibilidad, pero aquí no veo ni la mínima posibilidad de que un juez le diga Blanca, te tienes que salir, llévate a tus hijos y el señor se va a quedar. Ahora. ¿Qué opina Germán? Porque Germán, a quien por cierto vamos a conocer a continuación, pues habrá que preguntarle, ¿sigue estudiando realmente? Tiene que conocer sus derechos. El hecho de que esté distanciado de su papá, eso no quiere decir que su papá se tenga que desobligar de él y sobre todo que él deje de exigir lo que le corresponde como hijo. Tienen que darle sus estudios y no sería nada recomendable que deje de estudiar, ¿no, público? ¿Usted qué cree que pase? Ahí está el código QR y vamos a conocer a Germán. No creí que mi padre fuera capaz de quitarme a la mujer que amo. No le importó engañar a mi mamá ni a mí. No nos va a echar a la calle. Elizabeth no sabe lo que quiere. Ella está confundida porque siempre le hizo falta el amor de un padre. Habiendo tantas mujeres en el mundo, tuvo que fijarse en mi novia sin importarle todo lo que me iba a doler. Bienvenido, Germán. Lo primero que te quiero preguntar es ¿sigues estudiando? Sí, actualmente. ¿Qué estudias? Estudio Derecho. Y no se ha enterado tu papá que estudias Derecho. Él dice que estabas estudiando, que dejaste de estudiar y fue tu mamá quien salió al kit y dijo no, sí sigue estudiando. Yo tengo que agarrar del gasto para seguir pagando su universidad. Pues que mi papá ahorita no esté dando con una obligación que le corresponde, no hace que no lo deje de hacer. ¿Y por qué no lo has exigido? ¿No lo sabías? El señor se la pasa reprobando materias y uno tiene que irlas pagando. Eso no es cierto, Rocío. Eso no es cierto, Rocío. Un ultimátum. A ver, un ultimátum. No pagas nada. Víctor, Víctor. Víctor, una cosa es reprobar y otra cosa es no estudiar. Son dos temas totalmente distintos. O sea, con seis materias de programas y se te va a seguir. ¿Tú sabes cuáles son tus derechos? ¿Conoces tus derechos? Te da el gasto. Algunos de ellos. Algunos de ellos. Sabes que tu papá, aunque tenga un distanciamiento contigo, aunque lo dejes de ver, aunque no lo conozcas inclusive, porque hay señores que, o jóvenes que no conocen a sus padres y que de pronto se enteran que son hijos de fulano de tal, pruebas de ADN o lo que venga, ellos tienen derecho a exigir manutención. Y en caso de estudiar, como tú, pues que le paguen los estudios. Yo estoy consciente de todo eso, pero lo que más me duele es mi madre, lo que más me duele es ella. Yo estoy aquí para apoyarla y yo estoy con ella y hasta donde topemos. Yo realmente, yo realmente no, no, es que eso, es que eso no me interesa. ¿Te duele tu mamá, Germán? Eso es muy importante. Entonces, te pregunto, si te duele tu mamá, ¿cómo es posible que hayas atentado contra tu vida? Tú imagínate cómo se hubiera quedado tu mamá si tú logras lo que estabas queriendo hacer. Mi esposa y mi hijo comparten la misma mujer. Pues sí la compartieron. Por un rato sí la compartieron. Germán, yo te pregunté, si tanto quieres a tu mamá y si dices que te duele tu madre, ¿cómo es que en algún momento pensaste pues en la puerta falsa y te intentaste quitar la vida? La verdad, yo no pensé muy bien las cosas en ese momento. Estoy consciente de eso. No fue mi mejor decisión porque lo revaloré y nosotros no contamos con Ivana, no contamos con mi hermana por lo que se ve. ¿Por qué, Germán? ¿Tú sabes alguna...? Porque mi papá ya la compró. O sea, como dice, ya la compró porque como se dio cuenta él tiene una actitud de que todo lo puede y que todo lo puede y que todo lo puede hacer. ¿Qué tiene mucho billete tu papá? Que tiene... Pues más que billete tal vez sus relaciones, pero cree que es una persona intocable, que no le pueden hacer nada. Mi mamá se ha aguantado decir muchas cosas, pero mi mamá... ¿Como por ejemplo? Mi mamá no ha sido un matrimonio feliz, como todo, han tenido problemas, pero hasta mi papá hasta le ha llegado a pegar a mi mamá. Eso es mentira. ¿Es verdad, Blanca? Es mentira. Eso es mentira. Es verdad. Que no quiera decirlo. Que no quiera decirlo. Que no quiera decirlo ahorita. Que no quiso decirlo porque lo que nosotros queremos... Ni siquiera me interesa yo pedirle algo efectivo. No, sí, sí te debe de interesar, ¿eh? Perdón que me meta, pero sí. Siento que le pagas, Blanca, porque nos dejó ya la casa y... A ver, señores, por favor. Por favor, por favor. Y se lo vas a tener que seguir pagando. O sea, Víctor, no se trata de estar peleando aquí. Si acaso te quieres pelear, te vas a tener que pelear en un juzgado y será al juez a quien tengas que estarle tú rebatiendo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no se vale que venga a exhibir cosas que no son ciertas. Ah, no le pegaste a Blanca. Nunca le pegaste a Blanca. No, nunca le he puesto una mano al cine. ¿Te golpeó o no te golpeó? Sí. ¿Y por qué lo aguantaste? ¿Por qué no lo denunciaste? Pues no lo denuncié por mis hijos. ¿Por qué? Mentira. Tú no te metas. Tú no sabes, niña. Claro que sé, hubo ocho meses con los... ¿Perdón? ¿Veinticinco años y no pasó nada de golpes? Pudo no haber pasado nada. Hay matrimonios que no tienen veinticinco, tienen muchos años más y se manejan con mucho respeto, ¿correcto? Y que tienen sus idas y venidas, sus subidas y bajadas, sus diferencias. Es normal. O sea, no es anormal tener pleitos dentro de un matrimonio, Irene. Es lo normal. Es una relación entre dos personas. Sí, uno muchas veces, ¿a poco no publicó? Se levanta uno, ves el espejo y dices, ¿qué? ¿Qué traes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ni me veas. Amaneciste de la fregada hoy. Imagínate una pareja, verla todos los días, estar conviviendo todos los días, no es una tarea fácil. Fíjate que pensamos que el matrimonio funcional es donde nadie se pelea, donde no hay discusiones y no es verdad. El matrimonio, como cualquier relación humana, es sinónimo de conflicto. El conflicto no significa pleito o en cono, significa que vamos a encontrarnos en puntos en donde no vamos a estar de acuerdo. Lo importante es la inteligencia emocional para poder solventar estas diferencias. Lo natural es que habrá diferencias, pero ¿cómo las vamos a ir resolviendo? ¿Cómo vamos a ir eventualmente también comprendiendo que mi pareja es de determinada forma y no quererla cambiar? sino aceptar también las partes de obscuridad. Lo que es inadmisible es que la violencia física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, se considere algo normal dentro de la vida de pareja. Hemos normalizado la violencia y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Entonces, en este caso, creo que sí es fundamental que tú también puedas atravesar por una terapia, que te reconcilies primero que nada contigo mismo y que puedas ver la vida de una manera muchísimo más positiva y tú tampoco tienes por qué salvar a mamá. Tu mamá está para protegerte a ti, no al contrario. De hecho, no debemos salvar a nadie. Cuidado con eso. Los dos son chantajes. A eso yo le llamo chantaje. Lo aprendió de tu mamá. Oye, ¿tú te consideras buen padre? Cierra la boca. Sí, lo he sido. ¿Lo ha sido, Víctor? Sí, lo he sido. ¿Y entonces, ¿por qué esta relación ahora...? Ella te dijo desde un principio siempre he sido proveedor, siempre he estado al pendiente de ella. Que la relación ya no funciona con ella porque yo ya no quiero nada con ella. Chantaje con el dinero que da, chantaje con el dinero que da en contra mía. Mira, no, nadie lo puso en contra tuya. Una cosa es que no quieras cosas conmigo. Nadie lo puso en contra. ¿Te divorcias de mí? Si alguien... Por favor, Blanca. Después de tantos años, ahora resulta que hasta golpeador soy... Eso que acaba de decir Blanca es una gran verdad. Cuando dos adultos se divorcian, se divorcian los adultos. Y cuando hay hijos, no se divorcia uno de los hijos. Ahora, si tú quieres responsabilizar a alguien en particular sobre este distanciamiento entre tu hijo y tú, pues no voltea a ver a Elizabeth. No, ella no tiene nada que ver. Ella es la que chantajea. Tú fuiste la manzana de la discordia. Mira, yo fui... Él se sostuvo de que él estaba triste, estaba decepcionado. Al contrario, yo lo ayudé para que pudiera salir adelante. Yo lo he apoyado. ¿Tú piensas tener hijos con Víctor? Pues por el momento no. Por el momento apenas ahorita vamos a ver lo de la boda. Ahorita queremos... O sea, en tres citas que han tenido, ¿de qué han hablado entonces? Fíjate, no han hablado de nada a futuro, pero nada más dame lana para apartar el salón y saca a la esposa de la casa para que me pueda yo ir a vivir ahí. ¿Tu mamá sabe todo esto? ¿Cómo no lo dijiste? Pues... Le he platicado un poco, pero mira, Rocío, te voy a platicar un poco. Yo, cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá nos abandonó. Lo sé. Él no se quiso hacer responsable. ¿Te dolió? Pues yo le preguntaba... Sí, sí me dolió. Esas son cosas, por ejemplo, que yo le he platicado a él. Él me ha apoyado. ¿Sabes cómo se llamaba tu papá? Él me ha protegido. No, no sé cómo se llamaba. ¿Tu mamá no te quiso decir? Ella me dijo que... Primero me dijo que él había fallecido, pero jamás me dijo dónde estaba su tumba. Al contrario, yo tuve que preguntar. Estaba buscando respuestas. Pero yo sé que tu abuela te dijo la verdad. Mira, Rocío, yo encontré una foto. Encontré una foto y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿quién es él? Ella me dice, es un amigo. Entonces, yo no me quedé conforme con eso. Yo fui con mi abuela y le dije, abuela, dime la verdad, ¿quién es él? Y te dijo la verdad. Me dijo la verdad. Oye, perdón que te interrumpa, pero necesito pasar a alguien que de hecho la traje como sorpresa. Es un regalo especial para ti, Víctor. Aquí está tu mamá, Emma. Adelante con Emma, por favor, producción. ¿Te suena Emma? Mira, Rocío, no se me hace fruto que hayas traído a tu mamá. Pues no estoy aquí precisamente para darte gusto, sino precisamente para sí hacer justicia. A ver, ¿te puedes sentar? Emma, por favor, vamos a hablar. Vamos a hablar. Ustedes se conocen desde hace más de 23 años. Sí, pero sí. Víctor te abandonó estando embarazada. Así fue. ¿De quién? De mi hija. O sea, que Víctor es el papá de Elizabeth. Y por eso es que Elizabeth, a través de redes sociales, busca a Víctor una vez que le saca la información a la abuela. Ella lo que quería saber era quién era la persona que abandonó a su mamá y la dejó embarazada pidiéndole que la abortara. Él pidió que ella se sometiera a un aborto. Ella no hizo eso y simplemente desapareció. ¿Cierto? Así es. Entonces, tu hija es quien buscó a Víctor. Y no solamente a Víctor, Emma. Te tengo que decir que sí, Elizabeth, necesitas urgentemente ponerte bajo manos de un experto en una terapia psicológica. Mira, ¿tú crees que es justo que yo después de tantos años buscando a mi papá, mi mamá siempre me lo haya negado? Esta es culpa de ella. Y él nunca se hizo responsable. Elizabeth, no es... Quedarme algo de lo mucho que no me dio. Elizabeth, Elizabeth, no es justo lo que te ha pasado. Nada más te voy a preguntar algo. Hablando de justicia, ¿te parece justo hasta dónde llevaste las cosas? Mira nada más. Estás dañando a una señora. Estás dañando a quien es tu hermano, porque aparte es Germán. Tu hermano es Germán. Pero aquí no importa. A él no le importó eso, no le importó. Él me quería matar, me quería abortar. ¿Tú crees que es justo? Tú y yo habíamos quedado en algo. Tú y yo habíamos quedado en algo. Lo único que te mereces es quedarte solo completamente. A ver, Elizabeth. Y sí te vas a quedar. Elizabeth, gracias a Dios, tu sed de venganza no ha llegado tan lejos como para sostener relaciones sexuales con tu propio padre. Pero sí con tu hermano. Mira cómo iba a abandonar a su familia. Pero sí con tu hermano. Ahora sí, después de todo lo que te ha dado, ahora sí son... Ahí está tu crisis. ¿Quién sabe si quisiera... Mi madre me estés hablando. Elizabeth, has llevado esto demasiado lejos, ¿no? Creo que... Lo llevaste donde tenía que llegar. ¿Ah, sí? ¿Hasta dónde ibas a llegar? ¿Quién más me iba a responder? ¿Quién más iba a tomar venganza? ¿Quién más? Nadie más y yo no lo hacía. Él no sabe todo lo que yo carecí, todo lo que yo tuve que vivir. Porque yo no supe de... Nosotros tampoco la pasamos. Nosotros tampoco la pasamos. ¿Cómo crees que... A ver, Elizabeth. Ella y yo habíamos quedado en algo. Elizabeth, Elizabeth, tú... O sea, sí sabes que es tu hija. Es tu hija. No lleva tus apellidos. Es hija de madre soltera. Aquí la tienes. Es Emma. Pero yo no lo sabía. Y habíamos quedado... Te acabas de enterar. Habíamos quedado. Ella y yo hace muchos años lo que tenía que hacer. Y no lo hizo. No quedaron. Tú exigiste... No, lo aceptamos. No, lo aceptamos. Tú exigiste. Tú exigiste porque no te quisiste hacer cargo. La responsable de decidir fue... No sabíamos qué hacíamos. Y Emma dijo, no, o sea, simplemente no lo voy a hacer. Además, cuando mi mamá se embarazó de mí, ella estaba, ya estaba en una relación con esta señora. ¿Sí? ¿Es verdad? No fue algo pasajero. A ver, por favor, Elizabeth, no tiene... Él me engañó. Por favor, vamos a escuchar a tu mamá porque hasta donde yo sé, yo no podía creer que eso pudiera ocurrir. Y hasta donde yo sé, todavía no existía Blanca cuando deciden terminar la relación porque no quería tener hijos entonces, Víctor, ¿cierto? Mira, Rocío, a estas alturas yo pienso que Víctor andaba con ella y conmigo al mismo tiempo. 25 años, ¿cuánto tiene de casada? ¿Pero tú responsabilizarías a Blanca de lo que ocurrió contigo? Claro que no, es tan víctima como yo. Claro. Este es el desgraciado infeliz que hizo lo que hizo. Imagínate el daño que le está haciendo a mis hijos. Tu hija, así como la educaste, le está haciendo daño a mis hijos. A mí no me vas a juntar como madre porque es otra misma. Emma, no se trata de buscar culpables, por favor, Blanca, Blanca, no se trata de buscar culpables, se trata de buscar responsables y sí, tu hija es responsable. Tu hija decidió ir a las redes sociales, hacer una pesquisa y dar con la persona que te dañó y que supuestamente se quería deshacer de ella y digo supuestamente porque no ocurrió, o sea, aquí estás. Ahora, tú le estás reclamando a tu papá que no quería que nacieras y por qué no mejor le agradeces a la vida y a tu madre y te olvidas de esa persona que no quiso que vinieras al mundo. Por todo lo que tuve que carecer, todo lo que tuve que sufrir, tú no sabes todo lo que yo sufrí cuando había meses que mi mamá se tenía que quitar la comida de la boca para dármela a mí. Dale gracias a tu mamá. Yo me tuve que salir de estudiar. Dale gracias a tu mamá y bienvenida, bienvenida al mundo de las madres solteras, las madres aguerridas que deciden. Yo me voy porque no se me hace justo que le estés dando soluciones a ellos cuando la única que sufrió aquí desde que yo era una pequeña era yo. Quiero darles soluciones a ti también. Yo prefiero irme. Elizabeth, Elizabeth, yo espero que escuches, te invito a que te sientes, escucha, necesitas en verdad atención, pero urgente, tu venganza ha llegado muy lejos. es que él se haga cargo de todo lo que no me dio, que él me dé una remuneración por todo lo que yo tuve que sufrir. Ok, Elizabeth, yo no sabía. Elizabeth, para eso no tienes que hacer todo esto, tienes que recurrir a la ley. Ahora, no sé, bajo estas circunstancias, Valeria, si eso sea posible o no, o si el juez pueda decidir y determinar que efectivamente Víctor le pague a Elizabeth pues los 23 y 24 años, porque no son 23, la gestación también que vivió Emma y la manutención que dejó de pagar de ella. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Aunque él haya quedado en un trato, nosotros le decimos verbal con ella de no tenerlo, pues su responsabilidad era protegerse sexualmente. Entonces, no importa, tú tienes que hacer un juicio de reconocimiento de paternidad y con una prueba de ADN y desde que haces la demanda de reconocimiento de paternidad, él tiene que empezarte a dar una pensión alimenticia y pedir la retroactividad de todos estos años de los alimentos. Eso es lo que creo que es lo correcto en vez de hacer todo este drama que estás haciendo porque la ley sí te respalda. Pero el dinero no es todo, también quiero que sufra, que sienta un poquito de todo lo que yo sentí todos estos años. A ver, Elizabeth, si te la quieres cobrar así, pues créeme que a partir de hoy no creo que vaya a dormir muy tranquilo, Víctor, pero hay formas. Lo que yo te quiero dar a entender es que hay muchas formas viables, sanas psicológicamente, mentalmente, Irene, y no este tipo de cosas. no puedo estar aquí así. No se me hace justo que no me puedan resolver a mí nada. Y todo, todo la razón a Víctor. Está mal y está peor de lo que me podría haber imaginado. ¿Qué tipo de educación le dieron esta pobre? Espero que tú escuches el consejo, Emma, para que puedas ayudarnos a convencer a Elizabeth de que reciba terapia, reciba ayuda. Nosotros estamos dispuestos. Y no es para menos, hemos sufrido mucho juntas. He tenido que sacarla adelante como he podido. Él jamás estuvo porque él quería que yo la abortara. Porque tú nunca habíamos supuesto. Déjala hablar, déjala hablar, déjala hablar, no le va a ser igual que mi mamá. Acompaña a tu hija en el proceso y no sé qué recomiendes tú, Irene. Sí, obviamente, Elizabeth ha estado acumulando durante muchos años, quizá también de alguna manera alimentado todo esto por ti, porque quizá tampoco has podido superar esta situación en donde te has sentido víctima de una injusticia, pues ella ha ido acumulando mucho resentimiento. Es una chica que evidentemente necesita una ayuda también psiquiátrica porque llegar a estos extremos habla de que ella no está teniendo límites en su comportamiento, que puede ser que haya algún trastorno, independientemente de todo este sentimiento de abandono, toda esta huella de rechazo, todo esto que ella lógicamente tiene de manera muy clara, el elucubrar una historia de este tamaño y llevarla a estos límites, a estos extremos, nos habla ya de una patología en el comportamiento que es peligrosa hasta para ella misma, porque si ha podido hacer esto de la manera tan premeditada, pues quiere decir que ella puede, de verdad, no sabemos los alcances que pueda llegar a tener, atentando incluso pues de una manera ya mucho más, digamos, evidente, de manera física contra cualquiera de ellos, pero también contra sí misma, entonces sí, yo recomendaría claramente que se le someta a un estudio psiquiátrico y que pueda recibir una ayuda tanto terapéutica como psiquiátrica y ver si hay algún daño incluso neurológico que muchas veces está detrás de ese tipo de comportamientos patológicos. Claro, ojalá que nos ayudes, Emma, te lo pedimos, por favor. Y Víctor, pues ahí están las consecuencias de tus actos. Te quedaste sin prometida, conociste a tu hija, te quedaste sin esposa, sin tu familia y alejado de tu hijo. Te pregunto, ¿valió la pena? Estás en shock. Sí, la verdad. No es para menos porque lo que se te espera es algo fuerte. Supongo que nos asesores legalmente para poder hacer lo que dijo la abogada. Con mucho gusto. Aquí está Valeria y por supuesto que reciben de nuestra ayuda, ¿verdad? El compromiso. Y señores, estamos para servirles, pero hay que actuar correctamente, no hacer cosas precipitadas y mucho menos llevadas por la entraña, por la ira, por la venganza. Eso no nos lleva a nada bueno. ¿Cómo es tan importante hacerse cargo de sus propios actos? Retroceder, como siempre digo yo, el cassette, ¿no? Y acordarnos lo que hicimos en nuestra juventud. ¿Se esperaba en un programa así? Para mí, hasta que lo desarrollamos, era algo prácticamente imposible de creer. Sin embargo, aquí está la historia y a veces la realidad supera la ficción. Gracias, Valeria. Gracias, Irene. Y gracias, público. Ay, Dios mío, mira, te voy a dar algo para que te relajes. ¿Qué tal te caería obtener alguno de los cientos de regalos con los que el tío Richie festeja los 30 años de TV Azteca? No pierdas tiempo, escanea el código QR, llena el formulario y así de fácil estarás participando para llevarte alguno de estos regalos. Y bueno, la invitación abierta para que aprendas a reparar tus heridas, porque cuando aprendes a hacerlo, entonces es cuando estás listo para recibir ese amor más puro y transparente que te mereces. Cuando estés ahí, hazme un favor y háztelo tú. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Pasa un excelente fin de semana y si hay algo que tengas que soltar, aproveches fin de mes. Suelta, déjalo ir, ya es hora. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos el lunes y disfruta tu fin de semana. ¡Aplausos! ¡Aplausos!